ahora sí hola 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 se me escucha se me escucha me confirma equipo porfa hola si se escucha cómo estás claudia cómo están todos bodegueros digitales bienvenidos 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 espero estén muy muy bien esta es una sesión bastante bastante particular les doy la bienvenida a todos ustedes estamos aquí con claudia que ahorita la vamos a presentar luego de hacer esta esta pequeña presentación igual mando unos saludos a jon y luís belcapoma uno de los ganadores de nuestras de nuestros últimos premios de bodega digital a las representantes de la bodega pascuala el señor garcía elías bodega pascuala cómo están todos básicamente estamos aquí hoy nuestro primer taller esto es bastante bastante lindo de presentárselos este es un taller exclusivo para ustedes exclusivo para los bodegueros del nivel 2 y lo importante es de que estamos aquí como siempre como siempre los miércoles bueno ahorita nos vamos a ver un poquito más seguido con ustedes pero estamos aquí para pasarla bien para relajarnos un ratito y para aprender que es lo más importante también de acuerdo mi nombre es mauricio bravo reitero como siempre es súper importante mencionar al equipo tanto empresarial como el equipo a las personas que están a cargo de este proyecto el equipo tendría que mencionar a todos miriam llorella diego a jorge diego a antony andrea que igual le mando un saludo especial andrea que está un poquito mal de salud y ahorita también dejo un mensajito respecto a eso gustavo raúl tifa todos estamos aquí acompañándote básicamente para que puedas desarrollarte como profes como como emprendedor para que te puedas desarrollar profesionalmente podríamos decirlo así el punto es de que aquí vamos a aprender y vamos a estar acompañándote tanto nosotros el equipo asesores a volverte una bodega digital quisiera también agradecer a nuestra casa aprenda asociación por el desarrollo de este proyecto y a nuestros aliados que incluso se ha agregado uno a nosotros también hace muy muy poquito bitlab arca continental lindley coca cola limart por partners yape grow a todos ellos incluso al nuevo al nuevo aliado también que tenemos que es agremu se los comento que es la asociación de bodegueras del perú ahí vamos a estar comunicándonos un poquito más con ellos también para que puedan estar aquí presente el punto es ahora sí comenzamos con nuestra con nuestra agenda hoy vamos a aprender y vamos a crear inicialmente nuestra estrategia de redes sociales y de branding para nuestra bodega bastante interesante el tema tenemos que diferenciarnos es súper importante viendo la cantidad de competencia que estamos teniendo ahorita es súper importante redes sociales y branding luego vamos a una ronda de preguntas y como siempre al final el gran sorteo de acuerdo algunas recomendaciones que ya la saben igual pueden prender su cámara aquí somos bastante poquitos somos cerca de 15 personas si no me equivoco entonces podemos prender nuestras cámaras pueden solicitar activar el audio para que puedan básicamente conversar con nosotros y también está bueno participar todos pueden participar a través del chat sin problema cuando quieran y recuerden quedarse hasta el final para quedarse para poder tener la oportunidad de ganar su premio su sorteito hoy estamos sorteando como somos menos hay muchas más posibilidades de ganar también recuérdenlo y tenemos dos premios de 50 soles completando el formulario que han completado básicamente al ingresar y estar presente hasta el final de acuerdo qué más qué más un aplauso un aplauso caluroso para eso les agradezco mucho mucho su presencia eliezer son personas que los vemos recurrentemente aquí jenny frida esperanza jimmy que es es imagen de bodega digital la hora giara ni cama maritza milagros a todos ustedes a yesenia también ha sido creo que ha sido ganadora y es en ese no equivoco pero bueno también aprovecho en mostrarles algunas de las siguientes fechas bueno los micro vídeos que se han presentado este martes ha salido un micro vídeo el 18 tenemos también contenido no un vídeo tutorial de grow tenemos la videoconferencia el próximo miércoles y otro taller de finanzas el próximo del próximo miércoles de acuerdo vamos a así facilito a crear un flujo financiero para nuestro negocio si es que lo necesitamos para poder ordenarnos financieramente de acuerdo recuerden nuestra conferencia la próxima semana es esta conferencia bueno este taller de hoy recuerden que es sólo para ustedes para un grupo selecto de bodegueros ustedes son ese grupo selecto la siguiente fecha es para todos igual le traslado la invitación y bueno ahora sí vamos a comenzar con lo importante vamos a comenzar con lo potente de esta noche y es la crear la creación de una estrategia de redes sociales y grande para nuestra bodega súper súper importante para poder crecer y diferenciarnos de acuerdo un segundo ahora sí y para ello hemos traído a una especialista a una experta no sé si la conocen pero como siempre a todos mis a todos los expositores que les menciono siempre son unos capos siempre les digo esto no de que agarren yo se los pido a mí a mis expositores que abran su cabeza abran su cerebro y les compartan todo lo que saben la expositora del día de hoy tiene más de 10 años de experiencia ha cursado en universidades de perú de eeuu de españa entonces la experiencia la tiene aprovechen la aprovechen la que está aquí para ustedes y nada ahora sí quiero presentar a claudia déjenme anclarla también vamos a aclarar a claudia la vista por ahí aparece vamos a ver te veo muy bien de acuerdo ahora sí igual le pido un aplauso caluroso yo no sé si claudia conoce nuestros aplausos calurosos y nuestros aplausos cariñosos los aplausos calurosos claudia son así aplaudimos y nos damos un poquito de aire porque estamos juntitos que no de digital y estamos juntitos y luego ya te explicaré de qué se trata el aplauso caluroso pero bueno aquí tenemos a claudia ella se va a presentar ahorita yo te dejo claudia como siempre mencionó dales todo ábrete hacia ellos dales todo lo que tengas y nada aprovechen los chicos para que para que puedan al final ocupar todos los conocimientos que le dé claudia ahora sí los dejo gracias mauricio genial muy buenas noches a todos ustedes pasan la diapositiva o la comparto ya genial voy a dejar de compartir listo entonces voy a comenzar a compartir aquí estamos aproveche el equipo aprovechela muchísimas gracias mauricio por la introducción muy buenas noches a todos yo soy claudia cieso durán soy especialista en temas de marketing estrategia innovación digitalización así que como bien mauricio les ha dicho aprovechemos esta hora que estamos empezando en punto yo voy a tratar de ir un poco rápido con los temas para poder cubrir todo y dejar espacio para preguntas y consultas bien he trabajado en diferentes empresas a nivel nacional en el bsp interbank telefónica telefónica chasque que es una startup peruana entre otras así que como ven tengo un conocimiento de diferentes productos de minorista mayorista así que esta vez lo que vamos a hacer es tratar de traer toda estrategia de negocio hacia sus empresas bien a veces tenemos a tendemos a pensar que como somos una bodega quizás nuestro negocio es pequeño y por ahí me decían no que mi negocio es pequeño y eso no tiene nada que ver la verdad es que negocio es negocio empresa es empresa y rentabilidad es rentabilidad bien entonces lo que tenemos que hacer es pensar en grande pensar en que nuestro negocio nuestra empresa tiene que crecer bien mauricio disculpa estoy recibiendo una llamada de uno de los bodegueros de carlos morales no sé si quizás tiene algún inconveniente para conectarse o algo nos contactamos ahorita con él nos contactamos ahorita con él continuamos dale gracias entonces lo que les venía diciendo es que lo que vamos a hacer aquí y trabajar esta noche es llevar a sus negocios a ese nivel sí a hacerlos crecer y pensar que así seamos una bodega tenemos que subirnos a la hora a la ola digital y debemos utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro favor para poder llegar a más clientes y poder vender más tener más rotación de productos y hacer que el stock que nosotros tenemos pues vaya fluyendo rápidamente ok y lo que vamos a hacer es comenzar con historias de whatsapp y facebook probablemente ustedes ya están familiarizados porque usan redes sociales tienen su cuenta en facebook su cuenta en instagram algunos tendrán tiktok también y este tema de las historias ha aparecido ya en todas las plataformas sociales inclusive en twitter en linkedin también tuvimos historias y por qué tenemos que usar estas historias para nuestro negocio porque las historias lo que hacen es permitirnos postear diferentes contenidos de manera rápida, ágil, en corto tiempo y podemos subir fotos, vídeos, audio porque podemos al ser un vídeo podemos poner música podemos poner audios, stickers, fondos, etiquetas la ubicación de nuestro local algún url que queramos transmitir bien y por qué son importantes estas historias porque nos ayudan a dar a conocer nuestro día a día y esto es algo que quiero que tengan en cuenta desde el inicio nosotros somos personas que queremos llegar a más personas bien nuestros clientes ¿quiénes son? son familias son amas de casa son madres son padres son jóvenes que atienden a sus abuelitos entonces todos son personas y al ser personas nosotros queremos que el perfil de la empresa a la que nosotros vamos a ir a hacer nuestras compras diarias semanales sea un perfil también amigable ¿bien? ¿por qué? porque ustedes son personas que le venden a personas y generalmente ustedes deben tener la figura de ser el casero la persona que ya es conocida y a mí me pasa yo voy tengo dos bodegas una al lado de mi casa prácticamente y otra en la esquina en diagonal y con una bodega hay un trato más cercano más agradable que es la que está más lejos imagínense y a veces esa que es más lejos hace que yo camine más y me desplace más porque me gusta más cómo es que tratan a las personas cuando van entonces todo eso hay que tener en cuenta esto es marketing relacional sus clientes son personas que son valiosas para ustedes y que debemos tratarlos con una atención especial y por eso las historias nos sirven para dar a conocer nuestro día a día ¿qué tal si ustedes están recibiendo justo mercadería? ¿están ordenando los anaqueles? ¿están organizando los productos? entonces tranquilamente pueden agarrar su celular y empezar a filmar lo que están haciendo súper amigable quizás compartiendo la música que también puedan estar escuchando en ese momento en su local y eso lo comparten entonces a mí como usuario como cliente me da una sensación de familiaridad de amistad y digo ay mira qué chévere están arreglando están ordenando o mi casero está feliz está contento uy de paso veo que ya llegó tal producto que me interesa ¿bien? entonces hay que aprovechar estas herramientas no solamente para lanzar directamente la venta ¿no? que a veces eso es un error que cometemos porque estamos enfocados solamente en vender 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 pero para poder vender tenemos que generar relaciones ¿sí? debemos generar nexos crear lazos interrelacionarnos con las personas que nos van a a comprar ¿para qué? para que nos prefieran para que si yo estoy al lado de tu casa por proximidad vayas a mi casa ¿bien? y que no te des el camino tan lejos o tan largo y por el contrario si yo estoy lejos y es más difícil que lleguen mis clientes entonces aprovechar y generar la mayor cantidad de dinamismo para que mis clientes justamente se den el viaje y quieran llegar hasta mi hasta mi tienda hasta mi local hasta mi bodega ¿bien? para ello podemos ayudarnos manteniendo informados a nuestros contactos de lo que hacemos de las novedades que llegan a la bodega ustedes deben animar a sus clientes a que vean sus publicaciones más recientes quizás ustedes tienen ya Facebook Instagram TikTok y por ahí comparten otro tipo de contenido ya muchísimo más establecido con mayor detalle entonces estas historias en Whatsapp les pueden ayudar a que sus clientes vayan de Whatsapp porque el Whatsapp lo usamos todo el día o sea todo el día estamos con el Whatsapp conectándonos y comunicándonos con todo el mundo y les puede servir para llevarlos hacia sus otras redes esto también ayuda a que ustedes se mantengan en la mente de su cliente si ustedes continuamente hacen historias en la página de estados de Whatsapp van a ver continuamente todas las historias que ustedes están creando y eso hace que ustedes se posicionen en la mente del consumidor en la mente del cliente y digan oye mira de pronto yo no quería comer nada pero veo que ustedes suben una publicación de algunas papitas leyes o algún piqueo y justo es invierno quizás estoy llegando del trabajo tengo frío tengo hambre quiero grasa porque así es el ser humano el consumidor compra por impulso dependiendo de cómo se siente en ese momento de cómo el clima el contexto impacta y si justo yo estoy en Whatsapp quizás preguntando hay comida en la casa y me dicen solo hay algo que no sé no me gusta y por ahí voy a ver las fotos de las historias que tienen en la bodega y justo ustedes han posteado algo rico algo apetitoso digo ya o sea antes de ir a mi casa voy por la bodega compro eso que me ha provocado y me voy a casa ¿ven? entonces esa es la estrategia de negocio que ustedes deben tener deben entender que nosotros los clientes nos manejamos de una manera bastante diversa dependiendo del día dependiendo del clima dependiendo del contexto de la situación y es una gran herramienta este uso de historias porque pueden ustedes estar continuamente presentes para que nosotros podamos ver qué es lo que están haciendo ¿bien? esto ayuda muchísimo a tener esa presencia digital y el posicionamiento de su marca en la mente de cada uno de nosotros y ayuda a promover la interacción con los clientes ustedes nos pueden mover a que yo inclusive pregunte oye ya te llegó ya se acabó vi esta historia ayer todavía tienes este producto entonces generan interacción generan que las personas vayan generan tráfico hacia su local hacia su tienda y siempre recuerden humanizar su marca al humanizar me refiero recordar que somos personas que atendemos a personas ¿bien? entonces no solamente veamos como que soy una empresa o un negocio frío sino que ayudo a las personas a conseguir esos alimentos esos productos básicos que requieren para su día a día para su familia ¿bien? ¿cómo usarlas para su negocio? pues bien pueden aprovechar y mostrar nuevos ingresos o productos que vengan inclusive por tiempo limitado por ejemplo cuando salió de moda el año pasado la incacola nueva con camu camu había mucha expectativa porque Lindley o Arca Continental hace mucho marketing mucha publicidad del producto entonces nosotros consumidores vamos escuchando por redes sociales por publicidad por comerciales en radio en televisión estamos escuchando acerca del nuevo producto y lo que nos preguntamos es ¿en dónde lo compro? ¿a dónde voy para comprar? entonces ustedes tienen que estar muy atentos a eso a esos nuevos lanzamientos esos productos que van saliendo a esa comunicación que las marcas grandes es decir Gloria Alicorp Mondelez Craft Kimberly Clark todos los que son las marcas grandes de las cuales se derivan todos los productos que comercializan ustedes en sus puntos de venta deben estar ustedes atentísimos y ver qué publican ellos en sus canales digitales qué están mostrándonos qué están impulsando para que ustedes también puedan traer ese contenido y digan uy esto lo están promocionando fuerte entonces yo no solamente lo voy a traer a mi tienda sino que lo tengo que distribuir en mis canales digitales también y las historias en Whatsapp les puede servir para eso bien para decir ya tenemos acá la nueva Inca Cola ven pruébala inclusive ustedes mismos haciendo pruebas de producto como eso ha sido algo nuevo yo hubiera hecho un montón de historias con el producto luego yo misma abriendo el producto oliendo probando y diciendo ok ya está aquí la nueva Inca Cola vengan y pruébenla ya no dar como tu punto de vista porque quizás no te gusta y si dices ay no me gustó entonces la gente no te va a comprar solamente el hecho de mostrar el producto decir ya está ven pruébala cómprala eso ayuda muchísimo a generar justamente ese tráfico cuando digo tráfico no me refiero al de los vehículos en hora punta sino me refiero a generar movimiento movilidad desplazamiento desde donde estamos nosotros hacia su punto de venta físico es decir hacia su bodega entonces todas estas acciones que les estoy comentando ayudan a que tengan más flujo de clientes en sus tiendas otro punto importante y que durante la pandemia muchas bodegas perdieron fue que no tenían el servicio de delivery y no solamente eso las que lo tenían no lo promovían entonces no sabíamos quién tenía el delivery y es más muchas bodegas no tenían el whatsapp ahora gracias a Dios y al covid y a la digitalización todos están mucho más modernos ya tenemos el whatsapp tenemos QR tenemos métodos de pago digitales pero es súper importante que tengan en cuenta que deben promover el delivery y también los horarios de atención ¿por qué? yo les pongo un caso real mi madre tiene 70 años y ella vive con mi abuelita bien ella cuida a mi abuelita y mi abuelita tiene 96 años entonces imagínense las dos ya son grandes yo por ahora no puedo vivir con ellas y están prácticamente las dos bien por ahí dicen que se escucha entrecortado ¿alguien más me escucha entrecortado? todo bien todo bien perfecto gracias entonces ¿qué sucede? varias veces yo tengo que hacer la gestión para que mi mamá pueda recibir sus productos por delivery porque ella no tiene ese conocimiento de las bodegas que están cerca de la casa entonces si ustedes promueven que tienen este servicio promueven sus horarios van a ayudar a muchísimas más personas y por lo tanto van a poder vender más también así que impulsen la venta de sus productos que están también por stock por mucho tiempo a veces se nos queda el producto por ejemplo justo la Inca Cola imaginemos que no fue un éxito porque a la gente no le gustó entonces ¿qué hacemos nosotros ocupando espacio en nuestra bodega con X cantidad de botellas de Inca Cola que no salen entonces tenemos que ponernos las pilas y empezar a hacer promociones sacar imágenes contenido que ayude a que las personas se den cuenta que este producto está ahí y que vayan a probarlo bien fomenten también concursos sorteos de diferentes marcas ustedes pueden tener alianzas comerciales a veces les llegan también promociones directamente de las marcas entonces todo eso promuévanlo con sus historias bien realicen promociones especiales a veces de fin de semana cuando viene algún partido de fútbol bien y eduquen también sobre el uso de algún producto en específico a veces sale algún producto nuevo entonces ustedes tranquilamente si quieren vender más digan pues este producto funciona de esta manera puedes conseguirlo aquí te enseñamos te ayudamos entonces busquen mucho 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 contenido para empezar a distribuir esto entre sus canales estos son algunos ejemplos reales de historias en donde fíjense acá dice muy pronto entonces cuando sabemos que algo va a llegar que algo va a pasar podemos tener este tipo de historias también en donde ponemos nuevos lanzamientos hay una campaña de intriga quizás podemos decirle a los clientes que dan sus pedidos por adelantado porque quizás ya sabemos que el lunes que viene nos van a traer o nos va a llegar X cantidad de tal producto entonces nosotros podemos promover la venta diciendo mira pide hoy tu producto y te doy esto te bajo el precio te regalo algo y van incentivando la venta ok promuevan también el servicio de delivery como aquí que no se lee muy bien porque está en amarillo un poco raro que esto también tienen ustedes que darse cuenta no utilicen colores sobre fondos que no se leen ni utilicen muchos formatos que distorsionan y que al final no te ayudan o sea lejos de hacerlo más bonito interesante y llamativo no se lee bien entonces cuidado no todos tenemos celulares enormes no todos tenemos celulares de alta gama no todos tenemos buena visión ok entonces hay que tener muy en cuenta todo esto cuando hacemos piezas digitales ok así que bueno indicar que tienen servicio de delivery quizás sus zonas de reparto a veces ya a la bodega no me voy a ir hasta 15 o 20 minutos de ida y de vuelta porque ya no me sale a cuenta entonces indicar que dentro del distrito o de la zona en la que estoy o la urbanización solamente llego a tal diámetro a la redonda también quizás indicar el precio del servicio si es que es gratis generalmente aquí me pasaba yo estoy en surco y la bodega decía a partir de 30 soles el delivery es gratis entonces esa información también es importante comunicar ejemplos de acciones relacionadas a producto si tienen algún producto especial con características únicas comentarlo también así como aquí postres aptos para diabéticos esos que tienen características únicas menciónenlos o también fíjense pueden poner diferentes productos en una misma imagen pueden poner la dirección del local pueden poner su horario de atención pueden poner el producto y el precio pueden poner una lista de productos con sus precios del día y también el horario de atención bien en realidad es infinito el contenido si muchas veces decimos ay no pero el whatsapp es solo para comunicarme pero todo esto que están viendo es comunicación ok todo esto les ayuda a tener un mayor contacto con sus clientes si tienen productos por tiempo limitado también los pueden presentar si tienen promociones y descuentos algo que a mí me gustaba mucho es que en la bodega que estaba al costado de mi casa que les comentaba antes hacían unos sanguchitos como de butifarra y eran buenazos pero yo no sabía en qué momento tenía el sanguchito entonces era como tendrá o no tendrá tenía que bajar salir caminar y hola ¿tienes? no, no tengo ¿cuándo vas a tener? uy quizás más tarde o mañana en cambio ahora que ya están digitalizados tienen whatsapp tienen los stories yo puedo ver inclusive si ya tú has hecho tus sanguchitos al toque haces tu story tu historia y su vez ya tenemos los sanguchitos listos ¿no? entonces yo sé yo veo la historia y al toque bajo y compro ¿ven? entonces promuevan chicos promuevan la venta ustedes tienen mucho contenido y tienen muchos productos para hacer cosas súper interesantes para vender también pueden hacer esto colocar por ejemplo productos en stock ¿no? y luego hacen como un carrete o una seguidilla o una secuencia de imágenes en donde vemos los productos de hecho yo aquí les he puesto ejemplos de diferentes rubros pero ustedes pueden tranquilamente reemplazar y poner aquí el producto que quieran ¿no? leche yogur galletas lo que ustedes quieran impulsar y ahora vamos a ver la dinámica de esta capacitación va a estar enfocada en algunos de los ejemplos de sus compañeros de sus colegas de trabajo que muy amablemente me han cedido su información para efectos de este de este taller y justamente también les va a servir a ellos mucho lo que yo les voy a ir hablando ¿no? entonces estas imágenes las podemos considerar como ejemplos de historias ¿no? en donde puedes promover tu tu nombre quizás el teléfono algún producto como aquí fíjense por compras mayores a 50 soles te obsequiamos una gaseosa Pepsi de medio litro entonces esto es genial esto es genial no digo que siempre regalen cosas porque yo al menos estoy en contra de bajar precio y de regalar porque en marketing eso degrada un poco la percepción del cliente acerca del producto y de la empresa si siempre estás bajando precio y siempre estás regalando cosas después tus clientes ya no van a querer pagar el precio regular ¿no? entonces hay que tener cuidado hay que saber cuándo usarlo pero este es un ejemplo perfecto y genial para una historia bien o aquí cuando por ejemplo tuvimos el partido de la final entre Perú y Australia genial que hayan puesto esta frase que no te vean la cara de payaso y que hayan puesto aquí al al arquero australiano con esta promoción por el día de padre esto más parece una publicación por el formato parece una publicación para redes sociales pero ustedes lo pueden adaptar en formato vertical recuerden que siempre las historias como han visto son verticales bien son así verticales entonces para que no se vea cortado pueden adaptarlo de una manera para que se vea todo el fondo por ejemplo entonces se ve más armonioso ok luego tenemos el tema de difusión de mensajería y publicidad por whatsapp la verdad es que whatsapp es una herramienta que ustedes tienen que explotar un montón y yo les recomendaría que número uno busquen el QR que es este cuadrito que aparece en whatsapp para que puedan tenerlo como una imagen en alguna parte visible de su negocio y con ese QR ustedes lo que deberían hacer es decirle a sus clientes a sus caseros mira escanea mi QR les voy a mostrar acá en el mío no se vea muy bien ahí bueno esto de acá es el QR entonces ustedes lo imprimen lo pegan en algún lugar visible de su bodega y a todos los clientes dile oye escanea mi QR para que tengas mi whatsapp y cualquier cosa me escribes me pides por allí me haces preguntas yo te aviso si necesitas algo a veces por ejemplo yo quiero queso fresco entonces tengo que decir ¿tendrá Fabiana queso fresco o no? entonces en lugar de yo bajar caminar y quizás no tiene porque a veces no hay yo le puedo escribir al toque hola Fabiana tienes queso fresco tienes aceitunas palta que a veces son productos que se acaban rápido no tienen todo el tiempo así que con el QR ustedes pueden tener primero los datos de sus clientes ¿para qué? cuando ustedes les empiezan a escribir ustedes empiezan a guardar esos nombres pregúntenle ay vecina o casera ¿cómo te llamas? ay ¿dónde vives? por aquí en la otra cuadra y tal y guardan esos datos y con esos datos ustedes van a poder crear unas listas de difusión estas listas de difusión lo que hacen es ayudarnos a que de manera inmediata le enviemos contenido a muchísimas personas en un solo momento ¿ok? y no tenemos que estar escribiéndole uno a uno uno a uno el el mismo mensaje sino que directamente lanzamos una comunicación masiva para todos nuestros contactos ¿bien? pero para eso debemos tener pues la lista de datos también entonces ¿para qué nos sirve esta mensajería? pues para mantener una comunicación fluida con nuestros clientes promover mensajes de venta hacer publicidad promocionar nuestros productos nuestro local nuestro ambiente nuestro trato y aprovechar que es un canal súper cercano para enviar esas promociones especiales ¿y por qué les digo un canal cercano? porque el celular lo tenemos todo el tiempo en la mano ¿bien? entonces es súper rápido es súper ágil si ustedes empiezan a tener esta interacción más amigable van a lograr un impulso en sus ventas y sus clientes también se lo van a agradecer sus caseros le van a decir ¡ay qué bueno! gracias por estar pendiente ¿no? ¿cómo pueden usar esto? pues primero la cuenta de WhatsApp normal que no es de empresa tiene también para hacer listas de difusión sin embargo lo que se les recomienda es que ustedes migren a una cuenta de WhatsApp Business porque pueden tener mayor control y pueden optar por opciones que el WhatsApp tradicional no tiene entonces ya me han comentado que ustedes han llevado una asesoría capacitación de WhatsApp Business así que no vamos a demorar mucho en ello lo vamos a pasar rápido como a modo de refresh pero tengan en cuenta que ustedes pueden tener su WhatsApp personal y su WhatsApp Business en el mismo celular con el mismo número sin embargo es un poco engorroso porque cuando quieres ir de una a otra como que se desconfigura tienes que dar aceptar, aceptar, aceptar seguir con el mismo número entonces si es que no sabían lo que se recomienda es que pueden ponerle otro chip al celular si se dan cuenta ahora los celulares tienen para poner una bandejita con dos chips entonces pueden incluir ahí mismo un chip con un número para el negocio y un chip para su número de WhatsApp personal entonces así no mezclan sus negocios con su vida personal ok que eso también es súper importante entonces eso es un tip si es que no lo conocían y además este WhatsApp Business el de negocios se puede vincular con su fanpage de Facebook con su perfil o página de negocio en Facebook entonces esto es genial porque inclusive si ustedes hacen publicidad esa publicidad se va a conectar entre las dos plataformas porque WhatsApp y Facebook son de la misma empresa se llama Meta la empresa de Mark Zuckerberg ok entonces estas son otras ventajas de tener esta plataforma ustedes saben ya que pueden automatizar respuestas ok es como si fuera un chatbot que automáticamente te escriben y si no estás en el horario o puedes poner un mensaje de bienvenida de saludo y automáticamente le va a llegar al contacto bien pueden poner estos ejemplos que sirven para las listas de difusión en donde ustedes puedan enviar recordatorios si pueden enviar recordatorios pueden enviar opciones de cuáles son sus horarios de que tienen el delivery quizás de alguna promoción especial miren pueden enviar así la foto con un amarradito bien entonces todo esto se puede hacer con las listas de difusión pueden subir sus catálogos de productos pueden ingresar los precios bien esto ya depende de cada uno de ustedes y de cómo manejan su stock hay productos que varían muchísimo de precio entonces no les pueden poner un precio fijo eso se entiende perfectamente bien pero al menos tener un catálogo en donde puedan mostrar quizás por segmentos no lácteos papeles panes galletas postres y más o menos ver qué productos son los que tienen para que uno sepa y pueda ir bien porque a veces en la bodega no siempre va la misma persona ok a veces a la bodega va mi mamá va mi hermano voy yo va mi tía va mi primo bien entonces si ya tuviéramos esta información es más fácil para cada uno de nosotros poder identificar qué es lo que tenemos bien así que el catálogo como ven es una herramienta súper importante para colocar sus productos clases de productos promociones también descuentos especiales la idea es que ustedes aprovechen y exploten al máximo todas las opciones que tiene esta plataforma bien esto es un poco más sencillo ustedes pueden como que segmentar a sus clientes y estos son unos ejemplos ¿no? decir que es un cliente nuevo quizás que hay nuevos pedidos hay pagos pendientes pagados quizás un pedido por adelantado ¿no? esto es solamente para un tema de orden y como les comentaba en las listas de difusión pueden poner recordatorios horarios de atención servicio de delivery su nuevo catálogo de productos quizás les ha llegado algo nuevo entonces lo pueden subir ahí novedades ¿no? y está su catálogo de novedades si tuvieran activaciones en punto de venta esto es algo muy importante que yo casi nunca veo que hacen en las bodegas y yo no sé por qué no lo hacen porque es algo bien potente a veces en marketing utilizamos mucho este tema de activación en punto de venta porque ayuda a promover la venta ayuda a promover el consumo ustedes pueden decir este sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde va a estar aquí Leche Gloria promocionando tal producto o inclusive ustedes mismos vamos a tener un showroom especial de Leche Gloria con tales promociones ustedes deben estar trabajando de la mano con las empresas que les dan los productos para que vean cómo pueden activar sus promociones sus actividades y comuniquen eso en el punto de venta y que las personas vayan y digan ¿qué va a haber? va a haber algún concurso va a haber algún sorteo todas las personas que compren entre las 10 y la 1 del sábado entran al sorteo ¿para qué? no sé ustedes verán yo recomiendo que cuando vayan a dar regalos regalen también aquellos productos que no han salido o no han rotado muy rápido cosa que de esta manera ayudan a que el inventario se renueve ¿no? pero a la vez que sean productos de interés del consumidor porque si mi mamá no toma hincacola esta de camu camu y yo le digo que le voy a regalar hincacola camu camu pues no le va a llamar la atención ¿bien? entonces piensen en eso ¿ok? piensen en diferentes ideas para dinamizar el flujo de su negocio una percepción personal es que veo muchas veces un perfil muy pasivo en las bodegas y por eso es que no venden ¿ok? por eso yo empecé esta capacitación diciéndoles apunten a lo grande véanse como una empresa que quiere vender quiere crecer quiere tener una rotación más grande de sus inventarios y por eso es importante tener esta buena conexión con los clientes moverse dinamizarse utilizar todos estos canales digitales que tenemos aquí a la mano ¿bien? ¿para qué? para que justamente nosotros veamos digamos wow que chévere esta bodega que chévere mi casero está haciendo más cosas me da ganas de ir a comprar y voy a comprar más ¿bien? ah por acá las preguntas creo que las dejamos al final ¿no Mauricio? para no este sí sí son comentarios son comentarios igual es importante leerlos pero sí igual al final vamos a tener un espacio de preguntas ya sí de ahí te respondo Carlos yo subo no se preocupen que yo ando pendiente acá de todo pues bueno ya les he hablado de todo esto precios combos los amarraditos las ofertas de fin de semana aprovechen el invierno el invierno es terrible todo el mundo se deprime y la comida nos ayuda y qué mejor que decir no sé no quieres un bowl de avena con manzana delicioso y dices ven aquí al toque y compra avena canela manzana clavo y prepárate esto para tu cena o cualquier otra cosa ya les dije antes el ejemplo de los piqueos de pueden ser también bebidas bebidas alcohólicas que venden y que eso también sale mucho en los fines de semana entonces aprovechar ok aprovechar aquí lo que les decía es las listas de difusión es más para que ustedes sean proactivos y se lo envíen al cliente ya no tanto para como les decía para los stories pero también lo pueden poner para los stories ok lo que deben tener en cuenta es y muy bien Carlos que estaba súper atento el tema de los bloqueos no hay que ser abusador ya a veces nos excedemos y por vender todo el día empezamos a mandar listas de difusión y esto está mal porque todas las plataformas tienen sistemas de inteligencia artificial que están reconociendo cuando nosotros los spameamos es decir les mandamos información que no he pedido y me está saturando continuamente la plataforma e inclusive yo como usuario puedo poner bloquear ya no lo necesito no este me está mandando información que no he pedido entonces tengan mucho cuidado las listas de difusión tienen que ser algo especial para algo puntual que ustedes realmente necesitan aprovechar bien para algo que ustedes saben que les va a traer movimiento que les va a traer ventas no para todos los días decir hola cómprame esto por favor cómprame esto porque así se va a sentir y eso no queremos piensen en los clientes y ustedes mismos son clientes bien nadie quiere que tu celular esté sonando todo el día mandándote contenido que tú no quieres ok es más las historias las pueden usar para decir qué promoción quieres este fin de semana cuántos de ustedes han pensado en hacer eso ninguno qué quisieras tener este fin de semana qué te apetece y ustedes pueden ir recibiendo información de sus clientes y una vez que tienen esa información pueden lanzar su lista de difusión a pedido del público de nuestros queridos clientes este fin de semana tenemos esta promoción con esto esto y esto y esto listo se acabó una sola lista de difusión a la semana pero usaron los stories previamente para levantar información ok tienen que ser estratégicos tienen que moverse encuestas mientras se atiende perfecto díganles oye qué quieres qué te falta justo yo fui antes de tener esta capacitación fui hace dos días creo a la bodega y les empecé a preguntar qué productos están más caros cuáles son los que no se están vendiendo casi cuál está saliendo más a pesar de estar caro qué se sigue vendiendo porque a mí me encanta estar haciendo siempre investigación y como ya sabía que tenía esta capacitación quería empaparme un poco más del sentir de mi casera bien luego qué más pues tenemos las respuestas rápidas que ya las hemos visto ustedes pueden poner así gracias por preferirnos gracias por escribirme que te voy a ayudar etcétera todo esto que les ayude y venimos aquí de nuevo con un caso real fíjense muy bien construida esta este whatsapp este es el nombre que yo le he puesto yo lo he guardado así o sea el nombre que sale aquí es el con el que yo lo he guardado en mi celular bien pero aquí el nombre aparece del dueño no que sale aquí y fíjense tienen diferentes productos tiene su horario tiene la ubicación geográfica ok súper 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 bien construido sin embargo podemos seguir mejorando esto lo vamos a ir viendo más adelante tenemos también el servicio de mensajería instantánea yo le escribí a la bodega que es la favorita y automáticamente me llegó este mensaje ¿no? que es la mensajería instantánea gracias por comunicarte con minimarket la favorita ¿cómo podemos ayudarte? ¿ven? súper fácil súper sencillo el cliente siente que al toque lo han atendido bien entonces esto es para que ustedes también lo tengan en cuenta y lo utilicen y ahora aquí vean cómo usan este tema de promociones y estas publicaciones las pueden subir como en el catálogo las pueden poner en sus historias y esto es algo que me gustó mucho y que más adelante también se los iba a comentar todo aquel beneficio adicional que ustedes ofrezcan comuníquenlo el hecho de que sea un agente eso es súper importante porque hay muchas personas que tienen agentes o que necesitan perdón un agente entonces es importantísimo que ustedes comuniquen que la bodega tiene este servicio es importante que comuniquen si la bodega acepta pagos por YAPE por PLIN por KULKI por POS transferencias bien entonces todos estos servicios adicionales comuníquenlos eso puede ser publicidad recuerda que puedes pagar con cualquiera de las tarjetas o recuerda que puedes hacernos una transferencia por PLIN bien lo que ustedes vean sí y todo esto va a ayudar muchísimo a que nuestros clientes pues conozcan un poco más de nosotros ok entonces voy bien de tiempo ya hemos llegado a la mitad vayan apuntando sus preguntas sus consultas y ahora vamos a entrar a un tema que es súper importante y voy a tomar justamente el ejemplo de la OEA que hemos visto porque tiene cosas muy interesantes para ver en marketing bien vamos a ver el tema de la paleta de colores en esta plataforma que algunos le dicen colors tal cual en español colors.co si quieren en inglés sería tipo cool colors como ustedes quieran bien da igual y por qué me encantan las caritas que van poniendo porque es importante esto ya les decía yo al inicio que sus negocios tienen que ser tratados como lo que son son una empresa es un negocio ustedes están chambeando día y noche allí muchas veces hasta su familia también está involucrada y lo que quiere toda persona es que el negocio crezca entonces para que el negocio sea tratado y sea visto como tal como una empresa seria una empresa que me gusta que me llama la atención hay detalles del marketing del branding que impactan en nosotros en los clientes sobre todo si ustedes quieren captar nuevos clientes y si sus clientes son personas jóvenes ok que sucede hoy en día tenemos Oxxo tenemos Tambo tenemos Listo son inclusive más son formatos de tiendas por conveniencia que están en diferentes puntos de nuestra ciudad que ofrecen un montón de productos y que que hacen son atractivos a la vista la iluminación el color el branding branding quiere decir todo el tema de marca que nosotros vemos bien pancartas paneles banderolas banners afiches jalavistas todo lo que ayuda a que haya una presencia de marca y muchas veces el perfil joven prefiere ir a comprar estas tiendas que ir a comprar una bodega y tengan en cuenta que hablamos mucho de los millennials los millennials tienen un perfil y unos hábitos de de compra específicos bien y por lo tanto también queremos que nuestros proveedores pues vayan a la no a la moda pero vayan también modernizándose ¿no? por acá me dicen le compro al Tambo en caso de emergencia genial muy bien para no perder la venta bien por ejemplo yo fui a esta bodega que les digo que estaba oscura oscura y yo decía es que ni siquiera provoca entrar aquí porque es oscura me da miedo se ve se ve no se ve o sea no puedo apreciar claramente el producto y si yo no aprecio claramente el producto ¿cómo voy a poder comprarlo? o sea ni siquiera me provoca entrar a la bodega peor ahora en invierno que es tarde o sea es de tarde y está todo oscuro ¿no? cosa que si paso por un Tambo ¿qué sucede con Tambo? hay full luz hay full color es lila con amarillo tenemos exhibición de los productos la la iluminación está allí enfocando bien a los productos para que sean más llamativos entonces estos son detalles que uno dice oye pero es que me sale muy caro pagar la luz y es totalmente válido o sea yo lo entiendo y lo sé pero hay que tratar de buscar estrategias ¿bien? tratamos de buscar estrategias y para ello una de las estrategias es el color si bien no puedo apagar mucha luz o mis bombillos son o mis focos tienen que ser de baja intensidad porque me sale muy caro y peor ahora que todo está súper caro ¿no? entonces usemos colores dentro del local que al menos esa luz se refleje y dé un brillo para llamar la atención para atraer la atención ¿ok? justo yo hice screenshot en esta paleta porque llama bastante la atención el contraste ¿no? pero lo que vamos a hacer es hablar de esta plataforma que les puede ayudar justamente a eso ¿no? explorar un poquito más el color luego voy a entrar a ella para que la vean en vivo pero primero lo que quiero que vean es que esta plataforma colors.co es una página web y también un aplicativo móvil que les va a ayudar a definir una paleta de colores ideal para su negocio ¿ok? aquí hay un tema muchas veces nosotros decimos ay pero es que mi color favorito es el verde esmeralda y el amarillo oro el dorado entonces como son mis colores favoritos yo transfiero esos colores a mi negocio y no necesariamente es así cuando nosotros tenemos un negocio tenemos que ver qué queremos transmitir con ese color ¿ok? no necesariamente mi color favorito es el negro imagínese una bodega toda negra o sea espanta ¿no? es como qué miedo ¿qué es esto? a menos que quieras hacer una bodega súper lujosa porque los colores dicen mucho el color negro puede ser fúnebre lúgubre apagado misterioso pero a la vez puede ser súper elegante lujoso top caro ¿ok? entonces hay que tener en cuenta eso ¿qué colores voy a usar? ¿bien? esta herramienta es de uso gratuito tiene una infinidad de mezcla de paletas de colores y sobre todo lo chévere es que esta plataforma te muestra colores que están en tendencia es decir colores que los usuarios estamos prefiriendo y como el marketing digital es súper visual porque estamos todo el día con el celular y estamos chequeando qué cosa hay nueva qué me llama la atención y en marketing digital hay que tener en cuenta que solamente tenemos pocos segundos para impactar en la mente del consumidor mediante la vista ¿ok? así que los colores que usamos no les digo que sea un carnaval de color o que sean colores fluorescentes pero tiene que ser estos colores que nos atraigan ¿bien? por eso hablamos de paleta de color en tendencia que esto lo podemos usar para nuestras historias para llamar la atención podemos usarlo para nuestras publicaciones para las imágenes que vamos a subir en nuestro catálogo y que se vea ordenado porque podemos tener un catálogo pero se ve súper desordenado me pierdo entonces el color ayuda muchísimo a organizar también la información de manera visual esta plataforma nos ayuda a evitar que mezclemos colores que no se ven bien juntos ¿no? quizás hay colores que son muy contradictorios y lejos de llamar la atención nos hacen huir nos ayuda también a estandarizar colores de nuestra comunicación en canales digitales ¿por qué? porque a veces vemos que la tienda es de un color el Facebook es de otro color las historias vemos que las suben de un color las fotos del catálogo entonces como y este carnaval o sea no hay presencia de marca no hay identidad ¿bien? y eso hay que tener en cuenta recuerden que ustedes son una marca son una empresa y como tal deben tener una estructura que los ayude a identificar fácilmente quiénes son y el color sirve para eso y pues es como si los estuviera ayudando un diseñador gráfico de manera fácil y ustedes pueden escoger esta paleta de colores y luego se la pueden enviar a los especialistas en diseño para que ellos utilicen exactamente los colores que ustedes han escogido ¿bien? ¿cómo lo pueden usar para su negocio? pues pueden crear su propia paleta de colores según la personalidad de su negocio y lo que ustedes desean transmitir pueden escoger las paletas que ya están listas que eso lo vamos a ver ahora y esto hace que sea súper rápido y efectivo porque son los colores que están en tendencia o sea que sí o sí ya están validados aprobados y llama la atención además estas paletas ya les decía las pueden usar para brandear diferentes partes de su negocio pero definiendo una línea gráfica clara única especial y fácil de identificar para sus clientes ¿bien? y de esta manera ustedes se van a diferenciar y van a ser mucho más atractivos entonces esto es lo que van a conseguir tienen mucha información de color pueden explorar con diferentes tonalidades de pronto ustedes dicen mira la verdad es que los colores de mi bodega se ven reflejados en esta imagen entonces esta plataforma lo que hace es permite subir imágenes y en función a la imagen que hemos subido automáticamente genera una paleta de colores que eso también es súper bueno o les permite hacer collage con colores así súper interesantes y también miren se vuelve súper sobrio y tienen la paleta además esta paleta esto es un poco más técnico para que luego lo bajen a las piezas de sus redes sociales si van a imprimir volantes también esto les va a servir un montón si tienen tarjetas si quieren hacer una banderola o un cartel con su nombre toda esta paleta de colores la pueden enviar por un enlace por pdf en un archivo sbg que es para los diseñadores para que puedan imprimir el color exacto bien entonces esto ayuda muchísimo para que podamos ver cómo el color impacta y cómo nos genera unas transiciones que generan cierto grado de identificación dependiendo de lo que ustedes quieran lograr entonces las paletas de colores son diferentes inclusive podemos ver que hay paletas de colores que predominan por ejemplo este color como mostaza rosa blanco quizás gris marfil y se pueden usar los mismos colores para hacer sorteos promociones para presentar a los productos estos son casos reales y para eso es que es tan importante este tema de las paletas pero como bien les decía no podemos escoger el color que nosotros querramos siempre es importante en negocios aterrizar ok y decir el color tiene una psicología y esto es teoría esto es teoría que utilizan los especialistas en arte en diseño gráfico en marketing en branding y se llama la psicología del color cada color significa diferentes cosas por ejemplo el verde vida crecimiento calma esperanza naturaleza juventud frescura cercanía si por ejemplo ustedes son una bodega que se destaca por vender frutas y quieren posicionarse como la bodega que tiene las frutas más frescas más ricas más bonitas de buena calidad deberían tener el verde dentro de su paleta de color y debería predominar el verde bien entonces esto es una tarea que tienen que hacer cada uno de ustedes de manera individual y hacer ese ejercicio cuál es la personalidad de mi negocio qué mensaje quiero transmitir a mis clientes bien qué colores son los que me representan mejor en función a lo que yo les estoy diciendo me destaco más por vender lácteos por vender frutas por vender licor por vender papel higiénico servilletas ustedes tienen que saber también eso ¿no? ¿para qué? para que de acuerdo a eso ustedes puedan transmitir un mensaje ¿no? utilizando los colores que mejor se adapten a a su proyecto por ejemplo Starbucks que es una cafetería como es café usa el verde bien pero también podría usar el marrón que el marrón es usado por ejemplo por alguna marca como Nescafé bien y no se trata como les decía de cuál es mi color favorito sino de qué es lo que me representa mejor fíjense aquí yo les he puesto este ejemplo porque vemos cómo hay para comida tenemos el marrón con el café la cafetería verde con Starbucks Fanta que es una bebida con el anaranjado Coca-Cola que si bien la bebida es color caramelo es una bebida que el rojo es su color significativo y el morado fíjense para chocolates Milka son chocolates sí esta lo buscan en el Play Store App Store y en internet escriben la página web tal cual y les aparece ahorita vamos a entrar para que vean la página web lo primero que van a hacer es registrarse con su email para que puedan tener acceso a todo esto luego van a seleccionar la paleta de su preferencia yo he seleccionado esta que ahora se las se las muestro y le pueden dar clic a los tres puntitos y se va a abrir una serie de opciones para que la guarden para que lo abran para que exploren y luego le dan el corazoncito para que se guarde la paleta que han escogido y esta es la paleta que yo seleccioné me gustó mucho porque el análisis que yo hice fue si yo tuviera una bodega primero querría colores vivos colores brillantes guiándome de la psicología del color viendo que McDonald's que es comida es amarillo Starbucks que son bebidas es verde Fanta que son bebidas gaseosas es anaranjado más o menos fíjense que la paleta de colores que yo he escogido es esta teniendo en cuenta que lo que quiero es diversión quizás frescura naturaleza espontaneidad diversión bien y por eso escogí esta paleta de colores bien y lo que yo les voy a mostrar ahora rápidamente es lo siguiente voy a dejar de compartir este PPT para que vean y voy a compartir otra opción que es la de acá es la misma es la misma pantalla ¿qué sucede? ustedes lo que van a hacer para que vean qué facilito es escogen su paleta de colores en Colors que ahora vamos a mostrarles cómo y van a ir quizás no saben usar Canva no saben usar otras plataformas si quieren hacer sus historias quieren hacer sus publicidades pueden entrar a PowerPoint y aquí ustedes pueden agregar por ejemplo un fondo y digo bueno voy a hacer una historia entonces la historia tiene un formato vertical pero para esta historia yo le quiero poner una promoción que ya la tengo por acá definida y mi promoción va a ser esta de acá quiero promocionar estas papitas que tengo que son súper buenas y como viene el fin de semana y estas papas me han llegado por montones y son súper buenas yo quiero hacer mi publicación diciéndoles ven compra disfruta el fin de semana un fin de semana de juegos de diversión pero como ven ¿cómo hago para escoger el color? ustedes pueden seleccionar este fondo que yo he puesto que sería el fondo como para la historia van al al barrilito de acá y van a seleccionar el color pero van a escoger esta opción que dice relleno de cuentagotas les va a parecer como si fuera un gotero y ustedes se van a parar en el color de la paleta que han escogido y van a ver bueno no sé si quiero que resalte o los colores de mi empresa son estos pum ponemos el color de mi paleta digo no quiero que resalte más con con el otro color entonces me voy con este anaranjado pum más brillante resalta más bien lo que les quería mostrar es eso y luego el borde también lo pueden editar igual contagotas y le ponen yo que sé el borde anaranjadito o el amarillo bien y luego dicen bueno ahora quiero hacer una opción de tengo estas leches que las quiero promocionar y quiero hacer una foto para mi catálogo pero entonces así se ve muy soso muy aburrido que hago bueno pues como el catálogo es cuadrado voy a usar un formato cuadrado ok esto lo estamos haciendo a lo veloz para que ustedes tengan simplemente una idea de lo fácil que es crear piezas con una lógica de color y que no haya ningún problema de decir ay es imposible no lo puedo hacer me queda feo está mal ya que ustedes esto se trata de creatividad y de lo que ustedes quieran hacer lo que yo les estoy mostrando es para lo que sirve la paleta de colors ven con la misma opción cuentagotas se posicionan en su en su paleta y listo y ya lo tienen ok súper facilito entonces vamos a la aplicación esta es la página si la pueden ver no esta es la página no se logra ver no ahorita lo cambio la anterior si del PPT verdad si si gracias ahora si la ven ven la página web correcto correcto perfecto gracias entonces esta página es súper sencilla ustedes ingresan se registran y pueden ir directamente a esta parte que dice explore que es explorar ustedes lo pueden poner en español si quieren y por aquí les salen las paletas de colores listas ya están listas para que ustedes escojan los ejemplos que veíamos estaban más o menos por este lado por este lado habían ejemplos más coloridos yo no les recomiendo que escojan paletas como esta que tienen muchísimos más colores porque mientras más colores tengan más carnavalesco va a ser entonces mientras menos colores mejor ok y ustedes escogen la que yo escogí fue esta de acá ok uno le da aquí puedes darlo y si se ve en grande lindo precioso le hacen screenshot lo guardan y ya queda para todas sus piezas gráficas ok entonces esto es algo que queríamos mostrarles ahora que es súper bonito en verdad esto es para darle más tiempo y que puedan trabajarlo ustedes con calma y por qué es importante esto porque esto nos lleva a la siguiente parte que es la final crear los logos yo estuve hablando con algunos de ustedes y estaba levantando un poquito de información acerca de lo que hacen actualmente y la idea es que podamos ayudarlos a mejorar todo esto entonces hay una plataforma que se llama Taylor Brands que es esta de acá es una página web que sirve para crear logos una vez que ustedes ya tengan también su paleta de colores o sea que lo que hemos visto en Colors antes les va a servir para poder definir acá su paleta de colores y esta plataforma es una solución de diseño gráfico que ayuda a pequeñas y medianas empresas para que sean capaces de diseñar sus logotipos pero también otras piezas gráficas como tarjetas de visita sus páginas web material de merchandising bien y todo esto ayuda a fomentar la visibilidad de su marca y que el negocio tenga un branding posicionado lo importante de esta plataforma es que trabaja con inteligencia artificial que son algoritmos que de manera automatizada generan opciones para que nosotros las podamos usar y además está integrado con Facebook lo que nos ayuda a que podemos desarrollar en esa plataforma piezas y esas piezas las podemos mandar a nuestras redes sociales además algo súper bueno es que permite que este logotipo se pueda diseñar y adaptar a diferentes piezas bien a diferentes piezas gráficas entonces ¿qué es lo que debemos tener en cuenta para usarlo para nuestro negocio? pues primero tener claro cuál es la paleta de colores a utilizar que ya lo hemos visto anteriormente luego establecer el nombre y palabras claves de nuestro negocio bien esto es súper importante ya vamos a ver por qué hacer una breve descripción también del negocio ustedes deben saber cómo se quieren posicionar cómo quieren que sus clientes los reconozcan bien decidir si desean crear un logotipo un isotipo un imagotipo o un isologo estas son palabras que muchos no las conocemos no sabemos qué significan no sabemos qué son pero ¿qué sucede? solemos llamar logotipo a todo bien y logotipo solamente es el texto es la tipografía y esto es importante que lo sepan si queremos una tipografía con una imagen o una o que funcionen por separado o que funcionen juntos ya van cambiando de nombre el tema de Burger King por ejemplo es un isologo ¿por qué? porque no se pueden separar yo no puedo quitar Burger King a un lado y dejar la hamburguesa vacía porque no funciona así ¿ok? entonces este modelo se llama isologo pero si quiero solamente usar las letras o solamente la imagen o el símbolo entonces se llama imagotipo porque si solo vemos la coronita sabemos que es Rolex ¿bien? lo mismo sucede con Nike Nike puede ser solamente un isotipo cuando vemos esto de acá y ya no necesitamos tener escrito el Nike abajo ¿bien? entonces fíjense qué bien empezar a utilizar una paleta de color un color definido porque este color nos ayuda a empezar a crear nuestras piezas publicitarias hay armonía hay orden se ve diferente ¿bien? podemos crear un logo con en este caso sería un logotipo porque solamente es texto ¿bien? Megan Olive y podemos crear piezas con diferentes colores de la paleta que están asociados ¿ok? entonces aquí vamos a ver un caso real y teniendo en cuenta las recomendaciones que les decía primero establecer bien su paleta de colores aquí por ejemplo vemos que hay amarillo blanco rojo la moto tiene otros colores entonces todo eso tiene que estandarizarse deberíamos escoger unos colores que nos ayuden a definir realmente quiénes somos por otro lado si vamos a la imagen que esto es real fíjense que la bodega lo que predomina es el color rojo ¿bien? pero acá en el logo predomina este color amarillo entonces hay que tener cuidado con eso si nuestro color predominante es uno ese color se tiene que usar en cada uno de los elementos y piezas de contacto que nuestro cliente va a tener con nosotros porque si yo primero veo esto y luego voy a la bodega puede que en mi cerebro diga ay pero no es lo mismo porque estaba acostumbrada a ver o muy blanco o muy amarillo pero de pronto toda la bodega es roja yo en este caso pienso que está brandeada de este color por el tema de Coca-Cola ¿no? que eso también es un es un asunto que cuando las marcas nos ayudan con este tema del brandeo pues nos dicen ya yo te brandeo pero tienes que poner mis colores mis productos y todo tiene que ser mi posicionamiento de marca entonces dense cuenta que importante es el posicionamiento de marca por eso es que estas marcas lo hacen si no fuera importante el color chicos no harían esto no nos pedirían que forremos nuestras bodegas con sus colores entonces ustedes aprendan y digan si esta marca que es fuerte esta marca que es grande hace esto entonces es porque es súper importante y yo cómo lo puedo aplicar para mi negocio creo que alguien ha abierto su micrófono no bien entonces eso es punto número uno otro punto súper importante para crear nuestros logos fíjense aquí les he puesto acá que dice súper bodega la favorita espero que lo puedan lograr ver dice súper bodega la favorita ya y cuando vamos aquí a las piezas que están por whatsapp cómo se llama se llama súper bodega no se llama minimarket entonces acá mi sugerencia es que estandaricemos o es minimarket o es súper bodega cuál de las dos bien porque cuando querramos crear nuestro logo esa es la que tenemos que colocar en esta plataforma de Taylor Brands bien así que estos son detalles que a veces se nos pasan es como si yo diga soy Claudia Cieza y en algunas diga soy consultora y en otras soy asesora pero cuál de las dos porque en realidad entre consultoría y asesoría hay diferencias entonces eso a tener en cuenta por favor uniformizar el logotipo bien uniformizar colores uniformizar nombres establecer la ubicación de ese logotipo bien yo veo muchas veces en marketing digital es una de las asesorías que hago bastante es que el logotipo es como un carnaval lo colocan en todos los lugares posibles que se les ocurra y no puede ser así mi hermano es diseñador gráfico y él sufre cada vez que yo tengo clientes que trabajan de esa manera ¿por qué? porque el logotipo debe estar establecido en una posición si yo voy a trabajar con historias que son verticales y son larguitas debo escoger siempre en donde debe estar fijo el logotipo bien puede estar arriba en el medio o a un costadito si voy a trabajar con publicaciones cuadradas entonces tengo que escoger puedo ponerlo abajo así como ven acá pero también lo puedo poner arriba como ven en mi foto entonces estas ubicaciones dicen mucho generalmente se sugiere que el logotipo en las publicaciones estén arriba y en la esquina superior derecha ¿ok? así como está acá porque eso le da más fuerza le da más presencia está en nuestro campo visual así que si ustedes tienen publicaciones cuadradas deberían establecer el logotipo en un solo lugar o lo ponen abajo en una esquina o en el medio o en la otra esquina pero mantengan todas sus piezas con el logotipo en esa ubicación por favor no lo estén moviendo a veces ponen el logotipo acá a un costadito de mi nombre no ¿ok? ¿qué más? establecer el color del fondo aquí podemos ver ¿no? tenemos aquí un amarillito pastel acá lo tenemos en blanco acá todo lo vemos en rojo entonces es importante ya que en marketing digital van a ser tantas piezas que ustedes definan por eso su paleta de colores ¿bien? que definan su paleta de colores como esta por ejemplo y que no se salgan de esos colores que si ustedes ven que siempre van a estar en fondo blanco entonces escojan cuando voy a estar en fondo blanco voy a usar este color por ejemplo pero cuando voy a estar en un fondo negro más oscuro pues usaré mi logo en la versión de este color ¿bien? traten de no salirse de su paleta de colores y que el logo no tenga tantas variaciones porque eso confunde ¿bien? y como queremos que ustedes lleguen a otro nivel y se conviertan en súper empresas súper bodegas súper negocios lo que buscamos es que poquito a poquito sigan mejorando y sigan construyendo ¿verdad? esto es súper bueno porque les va a ayudar a tener una presencia muchísima más fuerte y el posicionamiento de su nombre de su marca y la imagen que nos dejan a los clientes ustedes quizás piensan que no es importante pero sí sí es súper importante cada acción que ustedes hagan en su local impacta en nuestras mentes ¿bien? y el objetivo es que ustedes sean más competitivos sean más atractivos y sean capaces de lograr mejores cosas ¿bien? vamos entonces a trabajar con este caso para cerrar ya nuestra ay gracias Carlos qué bueno que ese era el objetivo ¿no? que poder ayudarlos también y que se den cuenta de esos detallitos por ejemplo yo tenía este caso ¿no? que es una bodega que no tiene todo el desarrollo como esta que es súper bonita por afuera ¿no? sin embargo podemos tomar elementos que hay aquí por ejemplo yo puedo decir bueno como está pintada de este color yo puedo asumir que sus colores representativos son estos entonces la paleta de color que he escogido aplicaría perfectamente para esta bodega sé que la bodega tiene este nombre ¿ok? entonces lo que yo voy a hacer para darle un poco más de color quizás por afuera no puedo poner nada porque a veces no podemos poner nada por afuera pero acá en la pared yo tengo espacio ¿ven? si yo hago imprimo una banderola o con estos que son como stickers no recuerdo cómo se llama ahorita en vinil ¿no? yo puedo mandar imprimir mi nombre bodega JJ con mi logo nuevo y lo puedo pegar aquí con mi paleta de colores que combina perfectamente porque fíjense esta paleta de colores es ¡ay! es como la que yo escogí acá ¿ven? entonces si hacemos un logotipo con esos colores y lo pegamos ahí ya automáticamente le cambió la cara a la bodega con una sola acción y con una sola herramienta entonces lo primero que hacemos es revisar las referencias que tenemos sobre nuestro negocio hacemos este análisis para definir el color nos preguntamos ¿qué significa el nombre de mi negocio? ¿tengo varias versiones de nombre comercial o solo una? ¿no? como en el caso de minimarket y superbodega ¿qué valores me representan como empresa? ¿qué mensaje quiero transmitir a mis clientes? ¿cómo me diferencio a mis competidores? ¿cuál es mi valor diferencial que me da ventaja en el mercado? ¿qué colores son los adecuados para comunicar mi mensaje? ¿qué palabras deseo incorporar o resaltar en mi logotipo? entonces vamos a la plataforma de Taylor Brands en donde con seis simples pasos ustedes van a poder crear el logo y eso es lo que vamos a hacer en este instante rápidamente para terminar voy a compartir la página por aquí ustedes ingresan al enlace que está ahí en Taylor Brands y ponen aquí el nombre dijimos que nos llamamos bodega J y J ¿no? añadir un eslogan a ver creo que acá no teníamos nada yo voy a poner no sé donde comprar es un placer donde comprar es un placer ya ustedes busquen el eslogan que ustedes quieran le dan a empezar bien está cargando ya yo me registré ingreso siempre para estas plataformas tienen que crearse una cuenta ya email todo entonces a ver ¿qué ha pasado acá? no me deja a ver omitir vamos a escoger bienes físicos porque vendemos artículos ¿bien? es la que mejor se adapta no somos un spa ok vamos a escoger aquí bienes físicos por ejemplo en este caso si ustedes ponen bodega no existe aquí ¿bien? yo lo que hice fue buscar con mini market y aparece mini mercado entonces pueden escoger la opción de mini mercado y acá les pide una pequeña descripción yo había escrito ya una descripción y coloqué esta somos un mini mercado o mejor aquí somos una bodega que ofrece productos alimenticios y de primera necesidad para las familias peruanas al mejor precio y con la mejor atención ¿bien? por ejemplo ustedes pueden colocar eso le dan siguiente uy se quedó ahí ¿qué pasó? vamos a ver ya está uy no me deja avanzar Clau intenta ingresar desde una pestaña incógnito no 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 te digo que intentes ingresar desde una pestaña incógnito para que puedas porque si no va a recoger la información previa a ver por si acaso no se ve no se ve tu pantalla en este momento ah ya gracias ahorita estoy cambiando vamos a probar gracias Mauricio aquí había puesto bodega j y j j y j y aquí les había dicho donde comprar es un placer empezar aquí ustedes pueden saltar esto le dan omitir escogen los bienes físicos que habíamos definido aquí les puse mini mercado luego el texto somos una bodega que ofrece productos elementicios para las familias peruanas con la mejor atención y detalle al mejor precio por ejemplo ok siguiente ahora sí y acá fíjense que les dice que quieres un ícono con un símbolo quieres basado en nombre con las letras recuerden que ya hemos visto que es un isotipo isologo logotipo imagotipo o solamente basado en iniciales yo por ejemplo voy a escoger aquí basado en un nombre porque ya tenemos ese nombre establecido y escogen tres tipos de diseño de letra que les gusten ok ustedes acá una sugerencia a veces vemos letras súper lindas pero estas letras lindas a la hora de la hora no se leen y no se entienden cuando usamos este aparatito que al final lo hace bien chiquito ok entonces mi recomendación siempre es usar letras que sean bastante claras para leer por ahí podrían escoger alguna no sé quizás esta que se entiende mucho mejor porque esta de acá es un poco rara la tipografía entonces empieza a cargar y me va a pedir de nuevo que me registre probablemente aquí la inteligencia artificial está trabajando y ahí me pide y ahí me pide de nuevo que me registre ya está tengo que colocar otro correo no se preocupen ustedes pueden hacer ya está no quiere bueno no sé qué está pasando ahora con vamos a obviar esto muchachos porque ya también estamos justo con la hora y si pueden ver por atrás no sé por qué ahora está colocando de esa manera pero si pueden ver este lado izquierdo nos empieza a generar diferentes ideas de logotipo con diferentes colores miren acá esta se ve bien bonita bien elegante bodega j y j con la b en mayúscula y luego el siguiente paso es que ustedes empiecen a descubrir cuáles de estas opciones les gusta más y que luego busquen la paleta de colores que escogieron para que esto empiece a cambiar y su logotipo se haga del color que ustedes han definido en la paleta bien es súper bonita esta herramienta de verdad que es bastante interesante es súper buena les va a ayudar a tener mayor presencia si ustedes colocan eso aquí como les decía les va a ayudar un montón y si todas sus piezas de comunicación las empiezan a ser estandarizadas también les va a ayudar bastante para que puedan tener un impacto más fuerte entre sus clientes bien entonces de tiempo creo que estamos un poquito sobre la hora eso sería todo por la noche de hoy de verdad que he volado y el tema es súper bonito súper interesante da para dedicarnos muchísimo más tiempo para cada sección pero bueno esto es como una introducción ustedes tienen la información exploren diviértanse que se conozcan y cualquier cosa pues nos pueden ir preguntando es el momento de hacer justo las preguntas a ver si si tienen dudas consultas si perfecto muchas muchas gracias me escucha equipo me avisan porfa ya buenísimo este si básicamente eso gracias Claudia te agradecemos un montón igual estamos atentos a todas las preguntas que tengan nuestro nuestra familia de bodegueros han sido cuatro aplicaciones bastante bastante largas bastante que tienen muchas funcionalidades tanto Whatsapp Business Facebook Coolors Tailorants ustedes pueden ahí naveguen naveguen porque al final de eso se trata igual Coolors yo tengo muy muy claro la he usado bastante tiempo y también tiene un generador de colores automáticos ahí Cruz por ejemplo que es uno de parte de la familia de bodegu y tal tiene por ejemplo esta necesidad de que quiere conseguir nuevos colores entonces con el generador Cruz hay cualquier cosita con tus asesores o incluso yo te puedo ayudar sin ningún problema hay un generador que te puede ayudar súper súper fácil con unos cuantos clics a conseguir una nueva paleta de colores igual para todos igual con Tailorants es con unos clics como hemos descubierto ahora con Claudia conseguimos un logo conseguimos colores que nos ayuden y que al final nos diferencien nos diferencien de otros de otros negocios y al final eso nos va a ayudar a mejorar en nuestras ventas y a mejorar a crecer como negocios también muchas gracias Clau igual mientras vemos si es que hay preguntas le damos un aplauso cariñoso el aplauso cariñoso Clau te comento es así dándonos un poco de calor abrazándonos un poquito pero bueno vamos a pasar a las bodepalabras ya para acabar que nos quedan cinco minutos nos quedan cinco minutos para poder hacer esta pequeña dinámica y el sorteo del final de acuerdo ahora sí tenemos una palabra desordenada la gente los bodegueros ya lo saben y quiero saber si es que aquí la adivinan tenemos esta bodepalabra que ha sido mencionada a lo largo de la exposición de Claudia vamos a ver si es que alguno la saca a ver veamos 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 tú la sacas Clau la tienes muy bien Jimmy qué espectáculo más rápido que Claudia muy bien Jimmy correcto es la palabra difusión también Yesenia también Johnny buenísimo la primera palabra difusión a ver esta uy no bueno esa ya no vale esa ya no vale se me fue se me fue la mano la segunda era paleta será fácil será fácil ahora sí la última antes de que se vaya la mano qué interesante pregunta la de Carlos ahora la vemos ahora la vemos muy bien Miguel muy bien Miguel la tercera palabra era marca aquí hay una pregunta no sé si la llegas a ver Claudia es de Carlos acerca de los productos en Whatsapp Business si es que te bloquean si publicas licores creo que hay una bueno acá lo que tienen que hacer es leer no la parte de restricciones que es súper larga y por ejemplo en el tema de apuestas tabaquería o cigarros comercio de bebidas alcohólicas y todas aquellas actividades que sean un poco relacionadas a ese tipo si como que lo bloquea no entonces no no te deja mandar una lista difusión porque eso pasa por un análisis entonces hay que tener cuidado con eso perfecto tengamos cuidado tengamos cuidado cuando publiquemos ese tipo de elementos si bien es parte de lo que vendemos a veces publicarlo por estas plataformas no es lo más recomendable un aplauso perdón siempre es importante que lean todas las plataformas para el tema de publicidad y distribución de contenido tienen una lista larguísima de qué cosas se pueden publicar o no entonces es importante que eso lo lean porque es bastante amplio y eso les puede ayudar bastante para evitar estos problemas gracias Mauricio perfecto buenísimo espero que hayamos respondido la pregunta Carlos querido ahora sí ahora sí encuestas de satisfacción vamos a soltarla mientras vamos viendo y vamos arreglando el donde está mi encuesta donde está mi encuesta aquí está vamos a iniciarla familia de bodega digital pueden ir completándola para básicamente calificar nuestra labor la labor de Claudia y para saber si es que les ha gustado la conferencia o no buenísimo ahora sí mientras vamos evaluando la lista el equipo de producción me informa de que la lista del gran sorteo ya está mientras está la encuesta de satisfacción en dos minutos lo hacemos y cerramos la reunión ahora sí les doy un tiempito para que completen su encuesta de satisfacción me avisan me avisan me avisan si ya está voy sacando y tenemos nuestro gran sorteo igual vayan vayan completando la encuesta de satisfacción mientras proyectamos el sorteo ahora sí tenemos aquí la lista de todos los que han participado en esta conferencia 23 perfecto ahora sí recuerden que tenemos dos premios de 50 soles el día de hoy somos poquitos hay bastantes posibilidades de ganar entonces aprovechen aprovechen esta oportunidad querida familia ahora sí comencemos se ve mi pantalla ¿verdad? me avisan creo que sí sí, sí se ve bravísimo bravísimo te agradezco Claudia filtramos duplicados y hacemos la cuenta regresiva ahora sí cinco cuatro veamos 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 quién es el ganador y tiene que estar presente Alex Suárez Bejarano Alex Suárez Alex Suárez Alex Suárez felicitaciones está presente Alex Suárez equipo me ayuda confirmando eso después de tiempo no teníamos un chico la última conferencia fueron puras mujeres Alex Suárez Bejarano está aquí vamos a ver Alex 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 tiene que aparecer tiene que aparecer mientras aparece Alex vamos haciendo el siguiente sorteo barra si no está se repite el sorteo querida familia Cruz siempre pidiendo barra Cruz los consejos te gustaron ¿qué tal? la plataforma es potentísima Coolors te da un montón de opciones me comentas me comentas Cruz vamos al siguiente sorteo filtramos duplicados excelente dice Cruz buenísimo siguiente sorteo minuto de silencio uy parece que Alex no está Esperanza Patatingo Díaz estará Esperanza veamos veamos Bar tiene la última palabra buenísimo un minuto no queda bueno ya está ya estamos cerrando ahora sí Esperanza Patatingo está presente Esperanza levanta la manito igual Alex Suárez Bejarano Eliezer a ver levantó la mano Eliezer vamos a activarle el audio están de viaje Eliezer hola Eliezer ¿estás ahí? sí ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué pasó? ¿eres tal vez representante de Esperanza? no tú eres Eliezer no no estaba buscando emotivo para poner Esperanza Esperanza así está de acuerdo ahora sí Esperanza te agradezco Eliezer Esperanza felicitaciones acabas de ganarte un premio de 50 soles ¿cómo estás? ¿cómo estás? voy a activar tu audio vamos a ver y te vamos a anclar un ratito también Esperanza ¿estás ahí? ¿me avisas? ¿me avisas? no te escuchamos para esto pero acabas de ganar Esperanza igual el premio es tuyo espero que lo disfrutes esto recuerda que es para para el final incentivar las ganas que tienes de crecer Esperanza querida ahora sí pero Alex no aparece entonces parece que sí tenemos que hacer un nuevo sorteo me confirma equipo si es que no está Alex para el poquito Mauricio nos comentan de que ha estado presente pero se ha podido retirar probablemente porque más es conectividad Esperanza ¿cómo estás? de acuerdo ahora se ha retirado no entiendo muy bien ese aspecto se han contactado nos comentan los chicos de que se ha retirado justamente le están contactando a ver qué nos dicen deprimos unos minutos más y no vamos con el bar un par de minutos perfecto está bien felicitaciones Esperanza quiero conversar con mi gente quiero conversar con mi gente vamos a vamos a activar a todos vamos a ver para conversar un ratito con ellos mientras esperamos a ver si Alex aparece o no aparece ¿dónde está para eso? para no poder a ver veamos 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 aquí minutos de silencio Miguel Miguel ahora vamos a silenciar a todos y permitir que se reactiven ahora sí creo que ya pueden activar sus micrófonos comentenme les ha gustado igual a mí me gustaría mientras mientras estamos aquí esperando Coolors la verdad me encanta me encanta me encanta me encanta vamos a entrar vamos a entrar incluso un ratito mientras Alex no aparece Dios mío y el premio del domingo ¿cuál era? ah el premio era la asesoría con Claudia tenían que contestar primero y creo que uno de los primeros en contactarse fue Carlos Moby confirmado si ha estado sorry que te corte si ha estado presente Alex se ha desconectado por temas de internet y ya se ha podido contactar los chicos con ellos con él perfecto está bien está bien buenísimo y ya para cerrar bueno Alex ha sido el ganador les agradezco más bien mucho mucho su presencia un detalle final en Coolors no sé si están viendo mi pantalla pueden entrar a este generador en donde apretando espacio van a tener paleta tras paleta tras paleta tras paleta tras paleta tras paleta pueden encontrarla pueden encontrarla si es que tienen ustedes rebusquen por esta aplicación porque también tienen esta opción de poder escoger tus propios colores y es simplemente apretando espacio yo estoy apretando espacio y espacio y espacio y te da opciones de paletas hermosas muy muy fácil y de manera gratuita les agradezco yo mucho por estar aquí vamos a pasar a la presentación para ya acabar y despedirnos felicidades Alex felicidades esperanza espero disfruten mucho su premio cuídense cuídense mucho a mí me gusta estar mucho con ustedes aquí la verdad es muy rico tenerlos escucharlos ver sus preguntas verlos también a veces ahí vemos a esperanza y a la familia a costa gongora también muchas felicitaciones para ustedes es muy muy lindo saber de que están aquí es muy muy lindo saber de que están aprendiendo y nada ahora sí queremos activar un ratito la camarita para poder tomarnos la foto final con todos con todos con todos con todos